En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalo a nosotros los pecadores. Amor y llena, oración de Dios, amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos con nuestro tema del querer. Querer como amar, y querer como implicarse. Poner uno de su parte. Querer, ¿cómo se puede despertar el querer? El querer en la liturgia se despierta a partir de esta frase, la liturgia como fuente. Creo que lo mejor es empezar con una comparación. Si uno mira el horario de un sacerdote, de un religioso, una comunidad religiosa, aparece en una serie de actividades y normalmente, por supuesto, está también la Santa Misa, laudes, vísperas. Si pensamos en una obra educativa, seguramente, el horario típico, digamos, de una religiosa, pues va a incluir la Eucaristía, el desayuno, luego tengo que ir a la dirección, o tengo que dar estas clases, luego tengo una reunión de profesores, luego tengo que, tengo que. Ese es el verbo repetido, lo que debo, lo que tengo que. Y desde esa perspectiva, muy pronto nos encontramos con que la liturgia es una de las muchas cosas que uno tiene que. Yo tengo que rezar, así como tengo que ir al médico, o así como tengo que dar clase. Y, por supuesto, cuando uno tiene que, cuando uno debe hacer una cantidad de cosas, y cada vez hay más cosas para hacer, empieza una competencia y una priorización. Es normal. Y dentro de esa priorización, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Ir definiendo qué es lo más importante y qué es lo menos importante. Si hemos estado atentos a la charla pasada, ustedes ya ven para dónde va este análisis. Inmediatamente uno empieza a concentrarse en qué es lo esencial. Por ejemplo, si tengo que reunirme con los profesores, porque es necesario establecer unas fechas de cronogramas, unas fechas de entrega de notas, todo lo que tiene que ver una reunión de profesores. Entonces, ¿yo qué hago? Yo me fijo en lo esencial. Como quien dice, en esta reunión de profesores no se me puede pasar esto, esto y esto. Si queda más tiempo, pues ya se hablará de otros temas, pero uno se fija en lo esencial. A medida que nos volvemos más trabajadores, a medida que estamos más congestionados, a medida que tenemos menos personal en algunas obras, la fuerza de los hechos nos obliga a concentrarnos en lo esencial. Y en la medida en que nos concentramos en lo esencial, nos volvemos esencialistas. ¿Por qué? Pues porque la circunstancia me empuja a ir a lo esencial. Si me pongo a cantar, estoy en un martes, un jueves de entresemana, y me pongo a cantar una misa un poquito así más elaborada, Señor, ten piedad, Señor, ten... Ya uno dice, no, ya a esas alturas ya yo tenía que haber llegado siquiera a la gloria. Porque el tiempo urge, porque hay que concentrarse en lo esencial. Entonces, fíjate que en la medida en que la liturgia es una actividad más dentro de nuestro día, está condenada a convertirse en un elemento que desfallece, o que palidece, que declina frente a otras cosas que son esenciales. Y además, la misma liturgia se va reduciendo a lo esencial. Y ya dijimos que lo esencial nos lleva al esencialismo. El esencialismo es la reducción a mínimos. Reducimos la liturgia a mínimos. Con la característica de que una liturgia descafeinada, como los alimentos, algunos de los alimentos actuales, ¿no? Uno se pone a pensar, ¿qué está tomando una persona si toma café descafeinado, con leche deslactosada, con azúcar falsa, con un endulzante artificial? O sea, ¿qué se tomó esa persona? Realmente no se sabe qué fue lo que se tomó. Entonces, algo así nos sucede a nosotros. A medida que vamos descafeinando, descafeinizando nuestra liturgia, le encontramos menos provecho, es menos fuente. La palabra clave es esta. La única manera de renovar nuestra liturgia es descubrir que no es una actividad más en el día. En las demás actividades se supone que yo doy, entrego, pero hay una actividad de mi día que se llama la liturgia, en la cual lo más importante no es lo que yo doy, sino lo que yo recibo. En las demás actividades del día, yo trabajo, en la liturgia Dios trabaja en mí. Esa frase puede considerarse resumen de este curso, de modo que si usted la ha comprendido, queda exonerado del resto del curso. Porque, se la repito, en las demás actividades del día, yo trabajo, en la liturgia Dios trabaja en mí. Entonces, decíamos en el carácter único de la liturgia, que fue nuestra charla pasada, decíamos que no tiene un retorno inmediato, pero es que estamos acostumbrados a mirar el retorno como algo que sucede afuera. En la liturgia sí tiene un retorno, pero ese retorno acontece adentro. Entonces, ¿qué estoy haciendo en la liturgia? Estoy permitiéndole a Dios que trabaje en mí. Estoy permitiéndole a Dios que reforme la idea que yo tengo, que complete la idea, que perfeccione la idea que yo tengo, de quién es Jesucristo, quién es el Evangelio, quién es Dios mismo, qué significa ser hijo, qué significa evangelizar. Entonces, el objetivo primero y primordial de la liturgia es mi transformación, transformación que sucede a la velocidad y a la manera de Dios. Eso significa que quizás durante mucho tiempo parece que no acontece nada. A mí me llama la atención lo que tiene el capítulo décimo del Evangelio según San Juan, esa frase de Cristo, mis ovejas conocen mi voz. Mis ovejas conocen mi voz. ¿Te has puesto a pensar cómo llega uno a conocer la voz de una persona? Pues oyéndola muchas veces, en distintas circunstancias, con distintos tonos. Si entro, por ejemplo, a un edificio, me saluda el señor de vigilancia o el portero, ¿a dónde se dirige? Voy a tal oficina. No hay ningún problema, siga al cuarto piso a la izquierda. Fue una conversación que duró 18 segundos. Es muy difícil que esa voz quede grabada en mí, aunque habrá gente que tiene una memoria extraordinaria. Quiero decir que si dos semanas después alguien me llama por teléfono y es ese señor portero de ese edificio, yo no voy a reconocer esa voz. En cambio, hay voces que tenemos grabadas en lo más profundo de nuestro ser. Mis ovejas conocen mi voz, dice Cristo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo en la liturgia? Me gusta esta otra definición. En la liturgia estoy aprendiendo la voz de Cristo. Estoy aprendiéndomela. Estoy aprendiéndome la voz de Cristo. Porque sólo oyendo esa voz muchas veces. Las voces que uno recuerda, por supuesto, de un modo más profundo, son las de la familia. Y dentro de la familia, las de los papás. Y dentro de los papás, la de la mamá. Porque uno ha oído muchas veces, muchas veces al papá y a la mamá. En general, algunos han perdido o hemos perdido los papás en tales o cuales circunstancias. Pero en general, esas voces que nos han acompañado desde la infancia. Entonces, la liturgia es un ejercicio de modulación de mi vida al ritmo, a la armonía de la voz de Dios. Puedes mirar también la liturgia como un ejercicio de afinación. Este querido país que tiene tanta riqueza musical me sirve perfectamente de ejemplo. Imagínate un cantante que sale al escenario con una guitarra absolutamente destemplada. Cuanto más canta, más daño hace. Entonces sale con su primera canción un desastre porque esa guitarra nada va con nada. Se da cuenta que el público está descontento, que la gente empieza a hablar, a arrugar la frente y dice ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡Que les tengo otra canción! No, si lo que no queremos es otra canción suya, señor. La guitarra está trágicamente desafinada. Entonces, un religioso sin oración, una religiosa sin oración es una guitarra desafinada y cuanto más trabaja, más aporrea la pobre guitarra. Porque no está afinada. Entonces, ¿qué es la liturgia? La liturgia es la afinación. ¡Qué deleite escuchar a una persona afinada! Ahí es donde la gente dice ¡Cántese otra nomás! Porque está afinada. Entonces, la liturgia es el momento de la afinación. Pero, esto es todavía mejor de lo que suena. La liturgia es la afinación, no solamente de una persona, sino de una comunidad. La liturgia es la afinación de una comunidad. No hace mucho, estábamos recordando en la Orden Dominicana el famoso Sermón de Adviento de nuestro querido Padre Antón de Montesinos. Estos no son hombres. Cuando predicó Antonio de Montesinos en Adviento, primer domingo de Adviento de aquel año, como 1511, una cosa así, predica Antonio de Montesinos, la gente, en ese momento, los católicos que estaban en la isla, hoy la isla de Santo Domingo, que ellos llamaban la española, los católicos, en su gran mayoría españoles, pues, le cayeron. Allá al prior, el prior era Pedro de Córdoba. Miren las barbaridades que está diciendo este señor, que estamos para condenarnos en el infierno, y que si los indígenas no son hombres, y una cantidad de cosas, tiene que corregir a sus frailes. ¿Cómo se le ocurre permitir ese sermón? La respuesta de Pedro de Córdoba es, es que no es el sermón de él, es el de la comunidad. Eso es lo que da la liturgia. La liturgia hace que poco a poco, cada uno de nosotros, entre a ser en verdad, como una cuerda dentro de esa liga. Entonces la comunidad está dando un mensaje. Porque hay comunidades donde, por ejemplo, hay seis o siete frailes, y hay seis o siete evangelios, seis o siete estilos pastorales. Yo he vivido en algunos conventos, de esos que prestan servicio de capellanía, por ejemplo, algunas religiosas. Y me acuerdo la primera vez, que fui a prestar ese servicio, me recibe la hermana y me dice, ¿Usted es de los que se lava las manos, o no se lava las manos? Yo dije, me notó lo puerco, ¿qué sería? ¿O se da para el desayuno? No, se refería a la misa. El momento ese donde ritualmente el sacerdote se lava las manos. Entonces le dije, pero eso está claro, es decir, eso no es opcional, eso está claro en el misal. Eso no está puesto ahí como opcional, pero hay una gran cantidad de sacerdotes que han decidido no hacerlo. y sacerdotes de mi comunidad estaban en esas. Entonces, la hermanita sacristana ya se había acostumbrado a hacer como unas ocho o diez preguntas, ¿no? para ver de qué rito es este padre. Entonces, este es de los que lava manos, este no lava las manos, este no quiere que se cante nada, este quiere que se cante todo, este abomina de las guitarras, no le ocurra una guitarra en la misa al padre fulano, el otro mantenga quieto y callado ese órgano. Todas esas o muchas de esas son opciones posibles. Yo puedo entender que algún sacerdote, por ejemplo, tenga un gusto de una manera o un gusto de otra, pero de verdad que esa, esa manera de orar, y así nos percibía la gente, esa manera de orar, ¿qué estaba indicando? Que no hay unidad en la comunidad, ni siquiera en muchas de esas cosas, ni siquiera en cosas tan claras como esas. Y luego la predicación, lo mismo. ¿Cómo hacemos sufrir nosotros al pueblo de Dios con eso? Porque no somos comunidades realmente con una unidad de fe. Nos dice el apóstol San Pablo, un señor, una fe, un bautismo. Pero ustedes lo han sufrido, yo también lo he sufrido. A veces en el mismo domingo uno tiene que oír dos misas y en la primera misa Jesús sí multiplicó panes, en la segunda ya se cansó. En la segunda ya no hubo multiplicación, todo fue la solidaridad y el compartir. Entonces un padre dice que sí hubo multiplicación, otro padre que no hubo multiplicación. Entonces nada divide tanto como la multiplicación. Es lo que yo he notado, que la multiplicación termina dividiendo a los padres. porque unos dicen que sí multiplicó, que no multiplicó. Sí hay demonio, no hay demonio. Todos son enfermedades mentales. No, no, espérese, sí hay demonios. Sí hay demonios, pero son demonios con enfermedades mentales. Es la solución que tiene. Los de las enfermedades mentales son los demonios mismos. Esas faltas de unanimidad, incluso en cosas tan fundamentales, la gente las percibe y son una gran debilidad de nuestra obra apostólica. Entonces fíjate, a nombre de un activismo disminuimos la liturgia, a sus mínimos, a lo esencial, esencialismo. A nombre del activismo nos volvemos esencialistas. Y con una liturgia disminuida no tenemos el vigor de unificar nuestros corazones. Entonces somos arpas destempladas, cítaras destempladas, guitarras destempladas y cuando una guitarra está destemplada, mejor una canción y no dos o mejor ninguna que una. Eso trae la verdadera liturgia, es afinación. La afinación de una comunidad, la afinación. Y la afinación de mi propio corazón a la voz de Cristo. ¿De dónde vienes? Estábamos rezando laudes. ¿Qué hacen en laudes? Aprendemos la voz de Cristo. Hasta que mi oración, hasta que mi oración responda a la palabra. Hace años, un querido padre de mi comunidad, de mi provincia, me hacía ver la gran diferencia que hay entre el lema de San Benito de Nurcia, ustedes saben que los benedictinos son maestros de liturgia en todos los siglos. Pero eso desde su fundador, desde San Benito. La gran diferencia que hay entre el lema de San Benito y lo que suele utilizarse como criterio hoy en la oración. ¿Me explico? El lema de San Benito es este. Bueno, ese es el lema de la orden, pero en cuanto a la liturgia, el lema de San Benito es que el corazón sienta lo que dice la boca. Fíjense en qué orden lo dice San Benito. Que el corazón sienta lo que dice la boca. Hoy estamos casi en el extremo opuesto. En muchas expresiones de oración casi estamos en el extremo opuesto. Y es solamente que la boca diga lo que siente el corazón. En realidad ambas cosas son importantes. Porque también es importante la oración espontánea en ciertos momentos. El compartir de oración es importante. No le vamos a quitar su valor. Pero para la vida de la iglesia es muchísimo más importante lo de San Benito que la otra frase. Tomemos esas dos frases, detengámonos en ellas, por favor, por unos minutos y descubramos la riqueza que tienen. Primera frase, la de San Benito. Que el corazón sienta lo que dice la boca. Hay quien manda la boca, lo que dice la boca. Y el corazón tiene que educarse hasta sentir lo que dice la boca. Ese es el principio litúrgico. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué dice la boca? ¿Qué es lo que la boca pronuncia en la liturgia? Pues pronuncia los himnos, las lecturas, los salmos, sobre todo eso, los salmos, los cánticos. ¿Qué quiere decir la frase de San Benito? Que a medida que mi boca repite himnos, antífonas, salmos, lecturas, cánticos, mi corazón va aprendiendo a sentir. ¿Eso qué quiere decir? Va aprendiendo a alegrarse con lo que le da la gloria a Dios, a entrispecerse con lo que ofende su nombre, a preocuparse donde está en peligro su reino, a servir, a entregarse, a ofrecerse allí donde es necesario. Entonces, otra manera de leer la liturgia como fuente es que la liturgia es una especie de continua, de educación continua del corazón. ¿Qué estás haciendo en la liturgia? Educando mi corazón. ¿A qué te refieres? Estoy educando mi corazón en la alegría. ¿Ah? Sí. Estoy educando mi corazón. ¿Qué es alegrarse? ¿Qué significa alegrarse? Eso se lo estoy enseñando a mi corazón. ¿Qué es alegrarse? Qué bello. Y uno tiene que aprender a alegrarse y tiene que aprender a entristecerse y tiene que aprender a preocuparse y tiene que aprender a abandonarse tiene que aprender a confiar tiene que aprender a reír todo hay que aprenderlo. Entonces, el gran principio benedictino, el gran principio de San Benito es que la gran escuela de mi corazón es la liturgia porque la liturgia es la que me va enseñando de qué debo alegrarme, de qué debo entristecerme, de qué debo preocuparme. ¿Cómo logra eso la liturgia? Bueno, a través de un largo ejercicio que empieza con la lectura que pasa por la memorización y que llega al profundo meditar en el corazón. entonces, usted toma por ejemplo un salmo yo hoy estoy con aquel salmo pastor de Israel escucha tú que guías a José como un rebaño tú que te sientas sobre el querubín y resplandece ante Efraín Benjamín y Manasés. Bueno, ¿qué pasa cuando yo tomo un salmo de esos y lo repito hasta memorizarlo? ¿Qué pasa dentro de mí? Pues pasa desde la perspectiva del Evangelio de Juan que me voy acostumbrando a la voz de Cristo que según San Agustín resuena en los salmos. Según San Agustín la voz de Cristo resuena en los salmos como súplica al Padre y resuena en los salmos la voz que le decimos a Cristo como Señor y Cabeza Nuestro. Entonces estoy educando mi corazón ¿qué me debe preocupar? Me debe preocupar ven a visitar tu viña en la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa la han talado y le han prendido fuego. Eso es lo que me debe preocupar. Entonces cuando una persona realmente asimila la liturgia cuando la hace parte de su corazón esas expresiones de la liturgia le salen espontáneamente de tanto leerlas repetirlas memorizarlas amarlas se convierten en tu manera de ver el mundo eso es lo que dice San Benito que tu corazón aprenda a sentir ¿cómo aprendo a sentir? a medida que mi boca repite a medida que mi corazón recuerda a medida que mi mente medita ahí aprendo a sentir entonces mi corazón empieza a tener como dice San Pablo Filipenses capítulo 2 los mismos sentimientos de Cristo ¿te acuerdas que dice así no? tener entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo el cual aunque era de condición divina no hizo alarte de su categoría de Dios y sigue el cántico que conocemos capítulo 2 mundo de Filipenses entonces la liturgia es fuente ¿por qué? porque la liturgia es la que me educa en las tristezas en las alegrías ¿cómo así que yo tengo que aprender a entristecerme? ¿por qué se dice eso? bueno la gran doctora de la iglesia Catalina de Siena lo explica bien ella explica ella explica ella tiene en el diálogo una sección que se llama el tratado de las lágrimas el tratado de las lágrimas en el diálogo de Santa Catalina es un estudio sobre lo que vale la pena o dicho de otra manera ¿qué cosas merecen tu llanto y qué cosas no? porque lo que merece tu llanto merece tu amor entonces educar el llanto es educar el amor ¿qué cosas te hacen llorar? una persona superficial y materialista llora con gran tristeza por la mascota que se le murió eso no es tan grave a menos que uno cae en cuenta que esta misma persona un mes atrás se hizo un aborto el cual no le produjo ni le produce el menor llanto entonces haber abortado no es algo que me produzca tristeza perder a mi perrito sí ¿qué quiere? ¿qué indica eso? lo que a ti te hace llorar o no te hace llorar tu patrón de llanto describe el relieve de tu corazón ¿qué es lo que produce el impacto de la escritura? ¿qué es lo que produce la cercanía de la escritura en un corazón que de verdad quiere oír a Dios? ¿qué es lo que trae? ¿qué trae? lo que trae es una reeducación del corazón ahí tienes otra definición para la liturgia ¿qué es la liturgia? es la reeducación de mi corazón ¿por qué? porque si mi corazón no está reeducado ¿ah? entonces ¿qué pasa? que tal vez le doy demasiada trascendencia a lo que no lo tiene ¿qué profundidad la de Catalina de Siena en eso? el patrón de tu llanto es el relieve del amor en tu vida ¿cuáles son las cosas que te traumatizan? que te duelen que te preocupan ¿entonces la liturgia? ¿qué es la liturgia? la liturgia es la educación del corazón la liturgia educa mi corazón ¿qué me deben tristecer? me deben tristecer que Cristo no es conocido que Cristo no es amado Francisco de Asís rompe en llanto los frailes se extrañan ¿qué le pasa? ¿ahora qué le dio? ¿qué le pasa? el llanto de Francisco es un llanto santo bienaventurado Francisco de Asís un llanto santo el amor no es amado fíjate como Francisco tiene su corazón formado por el Espíritu Santo educado en el corazón de Cristo el amor no es amado entonces eso es lo que hace la liturgia como fuente todavía hay más la liturgia como fuente es la memoria colectiva memoria colectiva ¿qué expresión tan bonita? ¿tú te das cuenta de una cosa? mira aún en un mismo país como aquí creo que todas casi todas yo no sé si todas son peruanas todas ¿no? muy peruanas que bien dice bueno y sin embargo fíjese que las historias son distintas las regiones son distintas las sensibilidades son distintas todo aquel que haya pasado por un proceso de formación y mucho más los formadores se han dado cuenta que la gran dificultad en un grupo es la unidad ¿por qué? porque a veces por ejemplo están los famosos regionalismos entonces mi región esa es la única que vale mi estilo o mi educación o mi clase social o mi manera de hablar o mi manera de pensar San Pablo se quejaba y decía todos buscan sus intereses personales no los de Cristo Jesús entonces ¿qué es lo que hace que nosotros como comunidad podamos tener unidad hay uno que nos unifica es Cristo porque el mismo Cristo que te trajo a ti al convento es el mismo Cristo que me trajo a mí entonces si tú y yo vamos a vivir en comunidad no hay otra posibilidad sino fortalecer nuestra unidad en Cristo las maravillas que Cristo hace entre nosotros la conciencia que tenemos de que Él es el que ha estado y está en medio de nosotros eso es lo que nos da unidad sin esa unidad resulta que tus gustos no son los míos tus deseos no son los míos tus preocupaciones no son las mías tus amigos no son los míos el único que nos unifica se llama Cristo Cristo entonces ¿qué es lo que hace la liturgia? la liturgia nos da un pasado común que recordar nos da esa familia espiritual que necesitamos es es Cristo el que nos une ¿usted por qué? ¿por qué se siente unido a ciertas personas? pues porque tiene algo que recordar con ellas yo veo que incluso en Facebook los amiguitos y especialmente las amigas escriben unas con otras y dicen escribe algo que hayamos vivido juntas dicen porque eso es lo que nos une la memoria colectiva las cosas que hemos pasado juntos bueno la liturgia nos inserta nos injerta digo mejor nos injerta en una misma familia en un mismo pueblo entonces a medida que nos vamos reconociendo miembros miembros de un mismo pueblo partícipes de una misma historia herederos de unas mismas promesas nos sentimos unificados esa es nuestra memoria colectiva no solamente con las personas que viven ahora la liturgia es lazo que une generaciones culturas diferentes si yo me pongo a pensar las diferencias culturales ya se notan entre unas regiones y otras de un mismo país pero ponte a pensar con gente de otros países de otros idiomas de otros siglos que cosa tan hermosa pertenecer uno a la santa iglesia católica que cosa tan hermosa irse a las apologías de San Justino mártir capítulo segundo cuando él empieza a describir como celebra la misa y uno dice básicamente lo que tenemos dice él claramente se hacen unas lecturas y unos salmos luego el que está presidiendo hace una explicación después se traen los dones de pan y vino va describiendo la misa paso por paso siglo segundo nos separan mil novecientos años de San Justino pero yo siento esa es la fe esa es la fe que yo tengo entonces la liturgia crea algo maravilloso que se llama pertenencia y una persona sin liturgia es una persona sin raíz es la liturgia la que nos da verdadero sentir el profundo sentir de la pertenencia como miembros del pueblo de Dios ahí nos descubrimos miembros de un mismo pueblo esa es la pertenencia eso lo hace la liturgia que hermoso leer por ejemplo a un Alfonso María de Ligorio a un Santo Tomás a un San Bernardo de Claraval a un San Agustín y encontrar la misma fe nuestra una vez y otra vez y otra vez la liturgia nos une porque él mencionó particularmente la liturgia claro es también la profesión de una misma fe y tantas otras cosas pero es que la liturgia es la fuente es ahí en la liturgia donde nosotros realmente nos encontramos donde puedo yo experimentar el amor de Dios en su misma fuente según Santo Tomás de Aquino en el sacramento de la Eucaristía entonces la liturgia es lazo que une generaciones y culturas la liturgia es fuente porque la liturgia es lenguaje integral este es otro elemento que no podemos dejar pasar lenguaje integral observemos por ejemplo la celebración eucarística que creo que es el es el ejemplo más más visible que tenemos que queremos decir con un lenguaje integral integral quiere decir que se dirige a todo el ser humano lenguaje integral es que le habla a mi inteligencia a mi voluntad a mi cuerpo a mi historia a mi comunidad nada tiene tanta fuerza de comunicación como es el lenguaje integral miremos miremos la misa unos ornamentos un incienso unos cantos una arquitectura un lugar arreglado eso es lenguaje integral el lenguaje sobre esto dice unas palabras muy interesantes el papa francisco cuando habla sobre la homilía en su exhortación apostólica evangelio y gaudium hablando de la homilía dice que claro la homilía es muy importante pero que la homilía no puede ocupar ni debe ocupar más lugar el que le corresponde es decir una misa no es el ambiente para el ambiente que se crea el escenario que se pone para dar una conferencia no la homilía es uno de los elementos uno normalmente en la homilía se habla mucho más a la inteligencia de las personas hoy por ejemplo pues he querido mencionar ese contraste entre la religión pagana que es una fe nacida del deseo y la religión nuestra que es una fe que brota como respuesta a la propuesta divina hay un cierto bagaje teórico ahí hay un cierto lenguaje que apela a tu inteligencia a tu análisis tu razonamiento de acuerdo pero muchas cosas en la liturgia no van con palabras ni se pueden reemplazar con palabras permítame un ejemplo tomado precisamente de lo que suele suceder en la pareja porque esto es de amor y muchas veces uno reconoce el amor en esas expresiones tan humanas que puede reemplazar un abrazo pues nada ahora si una persona no me puede abrazar porque está lejos y me dice por el teléfono te mando un abrazo bueno eso significa algo pero eso no reemplaza el abrazo tiene un significado bonito pero no lo reemplaza todo el lenguaje corporal especialmente en la familia y en la pareja es un lenguaje reemplazable porque es un lenguaje que tiene que ver con tonos de voz que tiene que ver incluso con el humor de la persona que tiene que ver con el estilo y la risa de la persona que tiene que ver con tantas cosas que son lenguaje integral me acuerdo una muchacha ya mayor que recordaba ella el fallecimiento de su papá y el papá le hacía mucha falta entre otras cosas porque el papá un hombre cariñoso con sus hijos y especialmente con sus hijas le encantaba recostar sobre su pecho a la niñita consentida le acariciaba a su cabeza ella llegaba con sus trenzas muy bien hechas y la felicidad del papá era deshacerle las trenzas ese lenguaje lenguaje de cariño eso es irreemplazable y a ella le hacía falta eso necesito alguien que ya no existe que es el que me sabía acariciar la cabeza y deshacerme las trenzas eso es lo que yo necesito ahora y no lo tengo entonces la liturgia es un lenguaje integral y no se puede reemplazar ninguna palabra que yo le diga a esa muchacha que está extrañando la mano de su padre deshaciéndole las trenzas ningún lenguaje que yo le diga va a reemplazar eso porque insisto en esto porque uno de los pecados que se comete en la liturgia pecados entre comillas que se comete en la liturgia es tratar de reemplazar con exceso de palabras lo que no se puede dar sino con gestos o con otras realidades sensibles hoy por ejemplo hubiéramos querido tener en la misa el incienso ¿no? finalmente nos falló el incienso si yo me paro ahí delante de la asamblea porque hoy me tocó presidir a mí me paro delante de la asamblea y digo imaginemos este lugar lleno de incienso cierren sus ojos piensen en el incienso eso no reemplaza ese efecto único visual olfativo el olfato también entra en la liturgia el efecto visual olfativo que tiene el incienso suba mi oración como incienso en tu presencia las oraciones de los santos dice el apocalipsis subían como el incienso entonces hay que tener cuidado porque la liturgia la verdadera liturgia es como un plato muy bien preparado todo está en la dosis es la dosis porque si yo tengo por ejemplo la eucaristía de la transfiguración del señor y ya verán porque escojo esa fiesta para este ejemplo lee el evangelio y dijo Pedro que bien se está aquí no sabía lo que decía comenta el evangelista cuando bajaban de la montaña Jesús les advirtió severamente no cuenten a nadie lo que han visto hasta que el hijo del hombre resucite de entre los muertos ellos no entendían de que les estaba hablando pero tampoco dijeron nada a nadie terminó la lectura palabra del señor gloria a ti señor Jesús todo el mundo se sienta entonces yo saco el incienso y empiezo a echar incienso incienso harto incienso hasta que ya casi no se ve nadie con nadie y después voy y me siento hasta que se disipa el incienso sigo con la misa señor ese no es el momento de más incienso usted tenía que haber hecho una homilía más pequeñita más larguita pero en todo caso buena eso era lo que se esperaba de usted haga una buena homilía en la liturgia todo está en la dosis la dosis la dosis cuál es la homilía apropiada para esta fiesta para esta celebración con esta asamblea la luz cuál es el momento de la luz cuántas luces una luz puede ser muy significativa hoy este venerable grupo de religiosas estaba recordando sus votos su entrega entonces una de las hermanas sosteniendo una luz a nombre de todas y todas dicen una oración bellísimo bueno traigamos ochocientas quince velas y pongámoslas en el templo hombre todo es cuestión de dosis a veces una sola vela habla mejor que ochocientas quince velas es bonito el gesto que ha habido hoy una hermana a nombre de todas levanta la vela eso ya es suficiente entonces para la liturgia se necesita algo que es difícil de describir que es algo así como sentido común algo como buen gusto para llegar a encontrar la dosis porque esto es lo mismo que cocinar es lo mismo que cocinar hay que tener que paladar hay que tener buen gusto si vas a hacer un arroz y entonces dice a ver cuánto le he hecho digamos tres tazas de sal no pues ya mataste a toda la gente por ahí no es entonces sin sal tampoco es se necesita sentido común y se necesita buen gusto y le preguntaban a un chef italiano y cómo se logra el buen gusto y respondió habiendo comido bien en buenos lugares durante mucho tiempo entonces la buena liturgia vivida y celebrada se convierte en fuente de donde viene otra buena liturgia es decir la buena liturgia nos da buen gusto y el buen gusto nos da buena liturgia eso es lo que se llama un círculo virtuoso hay círculos viciosos y hay círculos virtuosos el círculo virtuoso es la buena liturgia da buen gusto y el buen gusto trae buena liturgia esta es la importancia de que haya muy buena liturgia de que haya muy buena liturgia especialmente en los primeros años de formación lamentando mucho que por las razones que sean no me tienen que decir nada no tenemos ahora aquí ni apostulantes ni novices no tienen que darme ninguna explicación pero fíjese que esto es muy importante la buena liturgia trae buen gusto y el buen gusto trae buena liturgia es un círculo virtuoso eso hace la liturgia en nosotros la liturgia se convierte en lazo que une generaciones y se convierte en un lenguaje integral en ese sentido la liturgia abarca todo nuestro ser y aquellos santos que han vivido más intensamente el misterio de Cristo también lo expresan de modo más integral en nuestra tradición dominicana como vamos a olvidar los nueve modos de orar de Santo Domingo todas esas postraciones gemidos posición en cruz de pie leyendo arrodillado manos al cielo que es todo ese gimnasio no es un gimnasio no es un gimnasio todo eso que es es lo que le sucede a un corazón a medida que el misterio de Cristo va llegando va llegando va llegando va tomando posesión de nosotros porque es que el lenguaje de Dios quiere llenar todo tu ser lo que sucede es que esto no quita lo que antes hemos dicho del buen gusto y de la buena medida por eso yo le veo un lugar muy importante a la solemnidad dentro de la liturgia pero yo no tengo pero yo no tengo problema con algunas celebraciones carismáticas llenas de color y de vida y de música no le veo ningún problema porque por una parte dice el libro de los salmos alabada al Señor con tambores con símbolos con flautas y por otra parte me doy cuenta que a medida que el amor se va realmente posesionando de un corazón uno quiere expresarlo con todo con todo llega la hija a la casa y la saluda la mamá ¿cómo te fue hija? ¿estabas con Alberto? nombre del novio ¿estabas con Alberto? sí mamá todo en orden me fue bien yo creo que la mamá se preocupa dice esa relación va como mal ¿qué es lo que se espera de una muchacha enamorada en esas circunstancias? ¿cómo te fue? no ella tiene que voltear la cabeza sonríe se le iluminan los ojos cambia el tono de voz yo no sé qué tono de voz se acostumbre por aquí pero en mi país todas las niñas en esas circunstancias hablan diciendo es que él es tan lindo le cambia la voz le cambian los ojos le cambia se acerca le agarra la mano a la mamá le tiene que contar ¿por qué? todo eso ¿es teatro? ¿es gimnasio? no es que está reventada de amor por dentro entonces yo tengo la idea de que detrás de una exigencia unilateral y exagerada de sobriedad a veces es simplemente escasez grave escasez de amor o a veces una antropología como mal entendida cuando yo veo a Santo Domingo de Guzmán que se pone a orar y se pone a orar y de repente de rodillas está escúchame Señor escúchame por ellos te pido ¿qué será de los pecadores? y cae en medio de llanto y se postra cuán largo es en el suelo ese es un corazón que está amando entonces tenemos que pedirle al Señor que nos conserve el sentido común que nos conserve el buen gusto pero sobre todo que nos conserve en su amor en su amor que tengamos ese amor y que se note ese amor cuando tú oyes a una muchacha que dice sí me encontré con él está como bien tú dices pero ¿qué clase de amor es ese? entonces tenemos que pedir al Señor esa combinación repito sentido común buen gusto y mucho amor mucho mucho amor amor que se nota en la manera de cantar que se nota en la manera de pararse en la manera de sentarse en la manera de arrodillarse es que la postura corporal misma cambia es que cambia necesariamente es que se transforma cuando la persona está está llena de amor es en la liturgia donde nosotros recibimos esa fuente es en la liturgia donde nosotros encontramos ese tesoro y es también ahí donde aprendemos a expresarlo en primer lugar todo esto lo estoy diciendo como un eco de aquella expresión la liturgia es el lenguaje integral de nuestro encuentro con Dios te repito esa frase si no la he escrito con esas palabras le puede servir la liturgia es el lenguaje integral de nuestro encuentro con Dios para nosotros dominicos y dominicas esto tiene una consecuencia inmediata que es la evangelización que es contarle a la gente del amor del amor que a mí me ha cambiado del amor que a mí me ha renovado tú crees que una persona que celebra su liturgia desde el esencialismo Dios mío ve en mi auxilio Señor gloria al Padre etc tú crees que esa persona va a salir a incendiar el mundo que esa persona va a salir a convencer a alguien que esa persona va a salir a evangelizar algo no esa persona si acaso va a administrar las propiedades de la OP tenemos un colegio que no hay que dejar caer listo yo administro yo no dejo que se caiga ese colegio entonces nos volvemos administradores de propiedades nos volvemos gerentes jefes supervisores inspectores pero dejamos de ser la palabra importante testigos acuérdate que la palabra testigo se dice en voz pasiva y en voz activa testigo en voz pasiva es el que ha sido testigo de eso es testigo en voz pasiva el que ha sido testigo de un accidente terrible donde pasó tal porque usted estaba ahí si yo fui testigo de eso es testigo en voz pasiva pero luego está el testigo en voz activa el que da testimonio de ya se la aprendió testigo en voz pasiva es el que ha sido testigo de algo y testigo en voz activa es el que da testimonio de algo y la misma palabra está en ambos casos yo fui testigo de eso significa yo no puedo dar testimonio de eso lo mismo vale para la evangelización una liturgia desnutrida da a luz una predicación muerta en las zonas de hambre extrema donde se ven tantos dramas uno piensa por ejemplo en Eritrea en Etiopía en Somalia se han dado casos de mujeres que en un grado de desnutrición tan espantoso tienen abortos espontáneos el cuerpo no aguanta el embarazo por supuesto lo que nace nace muerto esa comparación dramática quiero hacer yo una liturgia raquítica da luz a una predicación muerta es que que otra comparación te puedo dar déjame que te diga que la liturgia es la hoguera si la hoguera está apagada que asco vas a llevar que antorcha vas a llevar se te apagó la antorcha entonces donde está el fuego a a mí me dijo el que fue mi maestro novicios me dijo una vez le tengo temor a los que nunca cantan yo sé que hay gente que por cierto respeto o por lo que sea no canta quizás es difícil generalizar pero la verdad es que yo también le tengo miedo a los que no cantan porque es que lo que decía el Papa Francisco en este encuentro de carismáticos o con motivo del encuentro mundial de la renovación carismática decía bueno y los que no se entusiasman con Cristo ni con la iglesia ni con el Espíritu Santo no los ves luego en el estadio levantando brazos y dando unos gritos y apoyando a su equipo entonces la pregunta que hay que hacerle al que no canta mucho al que se mide demasiado la pregunta que hay que hacerle es ¿y tú dónde cantas? ¿dónde está tu canción? ¿dónde está tu entusiasmo? porque el ser humano no puede vivir sin entusiasmo si no te entusiasma Cristo Jesús cada persona tiene modos distintos de entusiasmarse yo no quiero que todo el mundo se tenga que volver carismático no, no cada uno tendrá su modo pero los santos siempre el amor les ganaba de alguna manera o de otra óyeme un tipo más inteligente y más cerebral que Ignacio de Loyola es difícil de conseguir Ignacio de Loyola en la parte final de su vida prácticamente no podía celebrar una misa sin largos profundos gemidos sentidísimo llanto él no era un carismático en ese sentido por supuesto que guiado estaba por el Espíritu Santo él no era un carismático seguro de aplausos y de cosas de esas en cambio Felipe Neri si era Felipe Neri si era super carismático no, cada santo tiene que ser como es pero la pregunta es a ti a que horas el amor te gana yo quiero saber eso a que horas te gana a ti el amor porque es que si no te gana el amor de Dios si no te gana el amor en Cristo te están ganando otros amores con toda seguridad tienes por ahí tu trampa tienes por ahí tu doble vida tienes por ahí tu relación oculta tienes por ahí tu ego tienes por ahí tu familia porque en la comunidad solamente nos toca ver tu cara tiesa y dura mientras que tus amiguitos o tus amiguitas si son dignos de conocer tu verdadera alegría porque tu familia si es digna de conocer tu verdadera alegría entonces la liturgia es lenguaje integral y tenemos que luchar para que sea eso para que sea lenguaje integral en donde Dios todo se nos da a nosotros el esencialismo es terrible es terrible porque el esencialismo por ejemplo en la misa hace que el padre diga bueno finalmente si yo digo esto es mi cuerpo esta es mi sangre y lo digo queriendo hacer lo que hace la iglesia y ahí está el cuerpo de Cristo ya que más quieren y entonces el que comulga que dice bueno y si yo abro la boca y digo amén y yo sé que está el cuerpo de Cristo ya que más quieren pero pero el lenguaje es total Dios quiere llenar todo todo mi ser a mí como me impacta el tema del incienso por eso tengo tanto dolor de que no hubo incienso pero bueno a mí me encanta el incienso porque me parece fascinante que Dios acaricia hasta nuestro olfato me parece bello eso una iglesia hermosa donde se siente perfume de lirios o de rosas bien decorada eso también es lenguaje y los que piensen que estoy exagerando yo nada más les hago una pregunta usted como celebra un cumpleaños ahí sí no ahí sí ahí sí todo se decora se pone la música se echa el perfume ese día sí es con perfume ese día sí es con el vestido ese día sí el resumen es que tenemos muy poquito amor ese es el resumen y el resumen es que tenemos que pedirle a Dios más amor y cuanto más amor vamos pidiendo y más delicada y bella se vuelve nuestra liturgia también más encontramos le decía Dios a Santa Catalina refiriéndose a la Eucaristía pero eso vale para toda la liturgia decía la Eucaristía es como como una llama preciosa y cada uno se acerca a esa llama pero unos llevan una astilla y la encienden y otros llevan una vela y otros llevan un sirio cada uno llega con algo y el que llega mejor dispuesto más se lleva esa es la liturgia entonces la pregunta que tienes que hacerte no para que la respondas ni tampoco para los grupos la pregunta es con qué llego yo a la liturgia llego con una astillita llego con una vela llego con un sirio con qué llego yo y es el mismo fuego el mismo pero a uno les da muchísimo y a otros pareciera que les da muy poco unas anotaciones sobre esto de la liturgia y el jubileo ya hemos recordado a Santo Domingo de Guzmán decía el Papa Francisco no hace mucho a los papás pierdan tiempo con sus hijos me gusta esa expresión es típica del realismo de este Papa pierdan tiempo esa es una pregunta excelente para hacerse en un examen de conciencia personal y comunitaria ¿a qué le pierdo tiempo yo? por supuesto ese perder hay que ponerlo así muy entre comillas ¿no? vino un amigo con el que no me veía hace mucho tiempo tengo cantidad de cosas que hacer llegó un amigo duramos dos horas cenando y no era tanta la comida es el deseo de conversar de compartir de preguntar de saber y qué te pasó y en qué acabo esto y cómo va a ser y la risa y el recuerdo y los proyectos dos horas hablando y yo con montañas de cosas que hacer pero llegó mi amigo venga siéntese hombre cuente a ver pero cuente y el tiempo se me vuelve corto ¿a qué le gasto yo tiempo? bueno pues una de las cosas que nos consta es que Santo Domingo no no temía gastarle tiempo a la oración y le daba el tiempo necesario a la liturgia ahora bien nuestra liturgia es sucinta está esa famosa expresión que a veces se cita en latín previter es sucinte nuestra liturgia no es excesiva en su extensión claro que no tiene una medida es sobria estamos de acuerdo pero es que en la sobriedad hay tanta belleza cuando hay amor es que para mi el problema no es el reloj para mi el problema es el amor ahí es donde está el tema pero la prueba de que Santo Domingo no le medía el tiempo al Señor está sobre todo en que su descanso estaba de todo en la oración horas y horas y horas de templo de capilla de súplica entonces tenemos en nuestro fundador tenemos en Santo Domingo el testimonio de una persona intensamente enamorada un hombre intensamente enamorado claro si por servicio al amado a través del estudio a través de la predicación hay que hacer la liturgia más sobria no pasa nada se entiende pero es por servicio al amado por eso existe ese dicho dejar a Dios por Dios entonces que la liturgia se vuelva más corta porque de otra manera se prolonga mi culto a Dios en otras cosas se entiende pero cada uno tiene que examinar muy bien su corazón pero muy muy bien tiene que examinarlo muy bien y preguntarse yo en donde pierdo tiempo porque yo veo que los santos son los que apagaban el reloj cuando se trataba de su relación con Dios otro gran trasnochador y madrugador Francisco de Asís ¿no? este querido amigo aquí representado San Martín ese tampoco le medía el tiempo a Dios entonces entonces hay que preguntarse eso hay que ver el ejemplo de los santos y ver que este es el momento de renovarnos la renovación tiene que empezar en cada comunidad pero aún digo yo más tiene que empezar en cada corazón solamente está esta pregunta ¿por qué tan mezquino con Dios? ¿por qué? ¿por qué tan medido? y mi último punto por ahora recordemos que tenemos el deber y el derecho de transmitir una herencia nuestras celebraciones pobres son una herencia empobrecida que le damos a las nuevas generaciones y las nuevas generaciones tienen el derecho de recibir el caudal y la herencia de la orden dominicana y de la iglesia entera en su plenitud en su encíclica Laudato Si el Papa Francisco enuncia un principio muy interesante de justicia con lo que tiene que ver con la ecología dice Francisco que entregar un mundo empobrecido es cometer una injusticia con las nuevas generaciones ¿cómo así que nosotros probablemente vamos a ser la última generación de la humanidad que conoció una especie muy bonita el rinoceronte blanco? si no se toman medidas allá hay gente que está tratando de tomarlas si no se toman medidas en los próximos años van a morir los últimos rinocerontes blancos que quedan ¿eso qué quiere decir? que las generaciones que sigan ya reciben un mundo empobrecido es un mundo sin rinoceronte blanco eso es cometer una injusticia nos dice el Papa y en general el estropear o como se dice más en este país el malograr tantas cosas en la creación es cometer una injusticia pregunto yo si eso vale en el plano visible corporal y material ¿no vale también en el otro plano? en el plano espiritual incluso cultural ¿qué mundo le estamos entregando? lamentablemente en el posconcilio hubo tantos errores cometidos por ejemplo con el latín ese es un caso típico yo estoy de acuerdo con que las celebraciones se hagan en lengua vernácula para mí no hay duda sobre eso pero una cosa es celebrar en lengua vernácula y otra cosa es hacerle la guerra al latín y lamentablemente eso está sucediendo incluso todavía en algunos lugares se mira el latín como si fuera una especie de fósil del que hay que desprenderse hermanos si tú desprecias el latín estás despreciando más de mil años de historia de la iglesia ¿por qué le entregas? ya de hecho está sucediendo ya las nuevas generaciones aquí hay gente joven por lo pronto más joven que yo por supuesto ya las nuevas generaciones desconocen hermosísimos tesoros prácticamente en una o dos generaciones se perdió el canto gregoriano no que se cantara demasiado bien en muchos lugares pero muchas cosas se perdieron la mayor parte de los libros de oración de nosotros los dominicos se perdieron se perdieron no significa que los objetos materiales de los libros se perdieran sino que perdimos la capacidad de leer y de cantar lo que está ahí es decir nosotros recibimos una orden dominicana empobrecida muchos años después sacaron la liturgia de las horas el propio de la orden que intenta recuperar algunas melodías a mí a mí me me conmueve mucho ver a nuestros estudiantes de la provincia de Colombia hay varios entre ellos uno que es muy buen organista recuperando pero con mucho esfuerzo recuperando cosas de nuestros tesoros litúrgicos dominicanos hay un tedeo precioso propio de la orden perdido se perdió entonces es bueno que nos demos cuenta que la liturgia precisamente porque es un tesoro común si nosotros la vivimos mal no solamente nos hacemos daño a nosotros sino que le estamos cometiendo una injusticia a los otros por el contrario desde aquí felicito a los frailes estudiantes de Colombia lo que están queriendo hacer por recuperar por no dejar perder ay padre usted resultó integrista lefebrista preconciliar no lo que sucede es que la iglesia no empezó en 1962 y es injusto hacerle creer a la gente que antes del concilio vaticano segundo no existía nada es mentira y es injusto tampoco soy lefebrista porque los lefebristas son el caso contrario la iglesia existió hasta 1962 y se acabó ninguna de las dos cosas como bien lo dice el papa benedicto de lo que se trata es de la hermenéutica de la continuidad o como dice Jesús un escriba que sabe sacar de su tesoro lo nuevo y lo antiguo esa debe ser la liturgia y hay que recuperar melodías y hay que recuperar devociones y hay que recuperar cosas perdidas pero no todo tampoco es de recuperar y entonces se necesita mucho sentido común que implica un gran sentido comunitario se necesita muy buen gusto que implica haber probado haber conocido haber saboreado tanto de esos tesoros y se necesita mucho amor con esos tres ingredientes poco a poco se va encontrando cuál es la medida exacta la medida para qué la medida para que esos tesoros esos bienes no mueran con nosotros bueno estas eran las palabras que quería compartirles sobre ese verbo querer aprender a querer nuestra liturgia y que este jubileo sea una ocasión preciosa para amar más mucho más algo que está en nuestra agenda pero más que en nuestra agenda tiene que estar en nuestro corazón y en nuestro ser gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el Señor y al Espíritu Santo 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 en el Espíritu Santo